Siempre Supernova, Interprecy Prospecto y Respeto Bonifacio muestra La The Big Arellando Lo visto Lo vistes Lo puentes Lo único Lo mismo Dime Lo open Dime si lo viste, a Bonifacio dando el hit, porque yo lo vi. Bonifacio dio el hit, se se embasó, y agresivamente la base se la robó. Vino Harley, vino Reyes, meten mano y anotó, dime si lo viste, porque lo viste. Bonifacio dio el hit, se se embasó. Y agresivamente la base se la robó, vino Harley, vino Reyes, meten mano y anotó. Dime si lo viste porque lo vio. Bonifacio, ya se convirtió en prototipo. Es el trabajo de un grano que tú lo veas, chiquito. Fuerza y perseverancia desde que era chamaquito. Y hoy en día es la bujía y el corazón del equipo. Era cualquiera, donde quiera. No lo insisto por tercera y te anota desde primera. Porque se roba la base, le llega hasta el desenlace. Baste roto un flaccito y se convirtió en el trabajo. Se hace menos de 16. Lo que se no da play. Representando a los Marlin y me nega como a May. Baja, baja, PRD, mete mano con el Lisey. Es un ejemplo a seguir fuera y dentro del play. Baja, PRD. Baja, PRD. Mete mano con el Lisey. Representando a los Marlin y me nega como a May. Bonifacio, ya se envasó. Regresivamente la base se la robó. Vino Harley, vino reyes, mete en mano y anotó. Dime si lo viste porque lo vio. Bonifacio, ya se envasó. Egresivamente la base se la robó. Vino Harley, vino reyes, mete en mano y anotó. Dime si lo viste porque lo vio. ¡Tú lo víted, 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 víted,와 Bonifacio dando el HIT! ¡Dime si lo víted~~ ¡A Bonifacio dando el HIT! Dime, dime si lo viste, dime si lo viste, dime si lo viste, porque yo lo vi. Dime, dime si lo viste, dime si lo viste, dime si lo viste, a Bonifacio dalo el hit. Dime, dime si lo viste, dime si lo viste, dime si lo viste, porque yo lo vi. Al hijo de Cachimán jugó en la liga de Abraham, es del clan de Chayán, nadie lo coge que más en el intento. Tú sabes lo que digo, no lo invento, pues tú se roba 40 ya que bate a 300. No importa que tú mires, ni que tires, que te vires, que te impires, contrapires, es mejor que te retires. Un correjito, lo de que te retire, en medio de tú tira a la reya, y leave el bunny a Jarli Ramírez. Porque yo lo vi. Porque yo lo vi. Mise lo viste, porque yo lo vi. Dime, dime si lo viste, dime si lo viste, a Bonifacio dalo el hit. Dime, dime si lo viste, dime si lo viste, porque yo lo vi. Dime es si lo viste, a Bonifacio dalo el G. Dime si lo viste, a Bonifacio dashboard porque yo lo vi. Bonifacio be hoy Shie se embrazó. Dime si lo viste, porque lo vio. Anifacio abre equipamiento adri, porque yo lo vi. Bonifacio de hoy Shie se embrazó y agresivamente la base se la robó vino Charlie vino Reyes meten mano y anotó. Dime si lo viste porque lo vio. Prospectos y respeto, desde la compañía Supernova Enterprise, Juan Carlos el Fadel, AKJ el hijo de Doña Tita, Wilma y la crema en el manejo, tú sabes, Chayanne, el yo, dime que lo que es Melvin, ay no tenemos un papatico por ahí que va para grande pronto, Jorge Bonifacio, 1210 produciendo, diablo que es eso, no es la nieve. Gracias.